Sí, es el aniversario del club, cumplimos 38 años y aparte es el último concurso y ya mañana vamos a coronar los campeones provinciales de cada categoría. ¿Cuántos participan en esta última fecha? Y en un principio cuando empezó la mañana eran 146, pero hay más porque se fueron anotando a lo largo del día más jinetes y amazonas en las distintas pruebas, así que hay más. Trabajamos mucho todo el año y se notan, creo que se notan los cambios que hay en el club, la verdad que estamos metiéndole a full, pero bueno, teníamos un poco de ganas ya de que se termine porque estamos bastante cansados y nada, vamos a seguir trabajando en el verano para probablemente arranquemos nosotros el año que viene, el club, nuestro club por lo general organiza el último y el primero en marzo, después de las copas de verano de los demás clubes, así que calculo que en marzo vamos a empezar con todo, tratando de mejorar las cosas que todavía nos faltan, como por ejemplo el riego de la prepista, que eso es algo que no pudimos terminar este año y esperemos poder hacerlo el año que viene. Todo esto se pudo lograr porque todos los socios trabajan y los chicos también y con respecto a los clubes vecinos, a todos los clubes de la zona, la verdad que siempre recibimos comentarios re lindos y nos ayudan un montón, ellos están muy contentos también con nuestro progreso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!